Soy Keiko, y hoy he decidido hablarte con la verdad, por tu bien y el de tus hijos. Y quiero decirte que yo sola no lograré mejorar los resultados de estas elecciones. Por eso he pagado a los medios de comunicación en televisión y prensa escrita. Pero eso no será suficiente. Si no hacemos algo este 6 de junio, los fujimoristas no llegaremos de nuevo al poder. Esto no se trata de ti y de tus hijos, se trata de mí. De que las mafias podamos seguir en libertad y enriqueciéndonos. Cuando pienso que será difícil ganar, pienso en cómo estaban los muchachos de nuestra selección al principio de las clasificatorias a Rusia. ¿Y qué hicieron? Nos dieron una gran lección de coraje. Ahora te necesito a ti, y que con la misma garra me defiendas. No hagas memoria y ayudes a que nosotros te sigamos gobernando. Haciéndote cómplice de nuestra mafia corrupta, asociada al narcotráfico. Para lograrlo, tienes que olvidar todo lo que hicimos. El golpe de estado de mi padre, la compra de congresistas, del poder judicial, medios de comunicación, los diarios Chicha, las noticias falsas, las cortinas de humo y los talk shows. Las desapariciones y asesinatos de quien estuviera en nuestra contra, con la excusa de librar al país del terrorismo. Las torturas de personas inocentes, hasta de mi propia madre por denunciarnos. Las esterilizaciones forzadas de mujeres que hoy son más pobres que antes. La venta de casi todas las empresas del estado. Dejar de lado la salud pública, para que las clínicas privadas tomen su lugar. Y la mala calidad en la educación, para que saliendo del colegio, no te quede otra que trabajar con sueldos bajos. Todo esto nos permitió robarle al país 6 mil millones de dólares. Y una de las pruebas concretas son los Vladivideos, donde se ve como mi tío Vladimiro compraba a las personas a nuestro favor. Todo esto convirtió a mi padre en el séptimo presidente más corrupto del mundo. Toda la miseria que viven los peruanos hoy, es gracias a nosotros, que no dejamos de gobernar desde los noventas. En el 2016 tuvimos mayoría en el Congreso. El poder en nuestras manos. Pero lo aprovechamos, para hacerle saber a quienes nos ganaron, quien manda en realidad. No nos importó la pandemia. Votamos en contra de todas las leyes que podían ayudarte. Dejamos que sigan muriendo más y más peruanos. Por si fuera poco, vacamos a varios presidentes, acusándolos de incapacidad moral. Cuando sabíamos que nosotros tenemos más denuncias que ellos. Por las que los fiscales viven 30 años de cárcel para mí. Por lavado de activos, obstrucción de la justicia y falsas declaraciones. Todo esto, hecho por nuestra organización criminal, Fuerza Popular. Cambiamos de nombre, pero somos los mismos. En estas elecciones, vota por mí, la señora K. No nos quites el poder. Permítenos seguir matando al Perú. Y mejor aún, conseguir nuestra impunidad.